Música Bienvenidos Bienvenidas Vale pues como se dice Que ya ahora con Pues como les digo Es que ya ahora con eso de que No me llamo ella, llámame el No soy el Soy ella, entonces ya no sé Bienvenides a esta sección de Traduciendo la lucha libre Hoy vamos a traducir una frase Muy muy popular de alguien que Conocemos todos nosotros Y estamos hablando de Pagano Pagano de Ciudad Juárez, Chihuahua Así que la frase es Muy conocida de él Sin Bayazo No Hay Fiesta Papá Sin payaso no hay fiesta papá En inglés Vamos a traducir las palabras La primera palabra sería Without With 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 Seriously, what the fuck are you doing? Pues como se escribe With Out Sería With Es una sola palabra Pero la voy a separar para que me entienda With Out Sin Payaso Clown 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 Without Clown There is no party Father Slash Esto se llama slash Without the clown There is no party Father Slash Dad No van a decir Father Slash Dad Porque no va a funcionar No funciona así Pero digan Without the clown There is no party Dad O Without the clown There is no party Father Father Se llama como más Más serio Así que digan Sin payaso No hay fiesta papá Without the clown There is no party Dad Homes No digan bitch Porque se oye muy feo Without the clown There is no party Dad Así que ahí tenemos una frase Muy peculiar Para la lucha libre Cuando vengan a Estados Unidos Así grítenle Igual Se me hace que Para ganar no les va a entender mucho Pero la gente que está a su alrededor Si Without the clown There is no party Dad Without the clown There is no party Dad Very good Very good Sin payaso No hay fiesta papá Nos vemos en la próxima No hay fiesta papá